Ex-policías y ex-militares emprendieron el recorrido desde Barranquilla hacia Bogotá. Su finalidad, reclamarle al Gobierno Nacional los beneficios que son otorgados a personal que en su momento sirvieron al Estado. Nosotros partimos el 1 de julio de la ciudad de Barranquilla para llegar a la ciudad de Bogotá el día 30 de julio. Va a ser una gran concentración el 1 de agosto en la Plaza de Bolívar, en la ciudad de Bogotá. Nuestro objetivo es que el señor presidente Juan Manuel Santos realice con nosotros un acuerdo para prosperidad para que nos resuelvan nuestras deudas salariales y prestacionales que a bien le aqueja a todos los miembros de las fuerzas militares y de policía. Aseguran que todas las peticiones se las harán llegar al presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos. Estamos exigiéndole que cumpla la nivelación salarial establecida en la ley cuarta de 1992 que ya fue cancelada a los jueces de la República y a los profesores, los cuales alteraron el orden público, paralizaron la justicia y paralizaron la educación. Y nosotros que estamos en una forma pacífica solicitándole al Gobierno Nacional que nos atienda, ha sido esquivo. Luego de la escala en Barranca Bermeja, este grupo de hombres partió hacia Puerto Araujo, uniéndose a ellos otras personas que en común desean reclamar al Gobierno Nacional y que sus peticiones sean escuchadas.